Comienza la conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis climática COP-29, que se celebrará en el estadio de Bakú, capital de Azerbaiyán, y se extenderá hasta el próximo viernes, una cumbre que tendrá un protagonista central inesperado y ausente, el recién electo presidente estadounidense Donald Trump. Con este resultado electoral, realmente nos preocupa mucho que todas las conversaciones ahora se centren en lo que sucederá en ausencia de Estados Unidos y en que este país no cumpla con su objetivo financiero, o incluso revierta algunas de las políticas de mitigación que trajo la administración Biden, que serán el centro de la conversación en la COP-29. Más de 100 líderes mundiales anunciaron su participación, pero esta edición también tendrá ausencias de peso, como el presidente saliente de Estados Unidos Joe Biden, el francés Emmanuel Macron, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el chino Xi Jinping. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también estará ausente. Y Rusia enviará a su primer ministro. La gran pregunta es si esta cumbre, la cuarta en un país petrolero, podrá llenar el camino para resolver los desafíos venideros a casi una década de la firma del Acuerdo de París. Las conversaciones este año deberían sentar las bases para el momento crítico del año próximo, que marcará los 10 años desde que se firmó el Acuerdo de París. Y también es una especie de fecha límite para que los países presenten sus contribuciones determinadas a nivel nacional, es decir, sus planes nacionales y acción climática. Los países esperan establecer objetivos más específicos que contribuyen a la adaptación a las perturbaciones climáticas, como días más cálidos, el aumento del nivel del mar, sequías y desastres naturales. Mientras que grupos ecologistas piden una nueva arquitectura financiera con más fondos para la crisis climática.